Cariño, ya basta de tus negros, que yo no estoy ningún juguete Amigo, esto no es justo, que yo no estoy para servirte Se te hace fácil, con mi amor siempre jugar, pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes sudar con mi amor, no debes sudar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo, para seguirte a mi camino Cariño, ya sabes que te quiero, y por mi parte he dado todo Amigo, no soy una muñeca, que le das tu cuerda cuando quieres Piensas que todo cuesta, en que digas si o no A ver lo que dirás, cuando te diga Dios No debes sudar con mi amor, no debes sudar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo, para seguirte a mi camino No debes sudar con mi amor, no debes sudar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo, para seguirte a mi camino